Muy buenos días mi gente, feliz domingo, espero que estén pasando un bonito día Yo aquí estoy preparada porque voy a hacer el desayuno Voy a hacer unos panqueques de manzana Tengo tres manzanas rojas Dos tazas de avena Tres huevos Vamos a agregarle Media cucharita de canela molida Un cuarto de cucharita de polvo de hornear Y una cucharita de vainilla Dos tazas de leche Y una cucharita de aceite que le vamos a poner Voy a moler estos ingredientes en la licuadora Pero primero voy a pelar las manzanas Aquí están ya las manzanas cortadas y limpias Vamos a agregar los ingredientes a la licuadora Aquí vamos con la leche La leche Ahí vamos con los huevos Aquí vamos con la vainilla Y aquí vamos con el polvo de hornear y la canela Aquí van las manzanas Y aquí va la avena Y acá va el chorrito de aceite Como una cucharita Voy a molerlos Bueno ya está molido todos los ingredientes para hacer los panqueques Vamos a condimentar con plátanos Y miel de agave Ahorita no tengo ninguna otra fruta Puros plátanos Aquí en el comar le eché un poquito de aceite Nomás la primera vez Para que no se pegue Vamos a hacer el primero Los pueden hacer de grandes como gusten Aquí está el primer panqueque ya hecho Ya estuvieron nuestros panqueques Ya los vamos a arreglar Vamos a A decorar aquí con la fruta A ver si me cayó un pedazo de fruta al piso Un poquito de miel Y ponemos otro Y vamos a repetir la misma Pues bueno así nos quedó nuestro desayuno Ya listo para desayunar La canela que le puse encima Es solo decoración Muchísimas gracias por su apoyo mi gente Dios me los bendiga Nos vemos pronto con otra receta Hasta pronto Saludos para todas Todos